Los problemas son de gratis, mango un fino y el Kawasaki. También el romo que esta noche hasta Charlie Racky. En rebote está la Chappie bebiendo a piquitaki. Ya no es que es lo que es, Shakilaki, no bultaki. Vamos pa'l circuito y vive la vida gratis. No le pares, Shakilaki, no bultaki. Contestado, dile tú, Charlie Racky. No le pares, Shakilaki, no bultaki. La menorcita, Shakilaki. Los que son puros, no bultaki. Y que lo que es, eso es gratis. Ese pantalosito es pa' culiquitaki. Shakilaki, laki, 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 laki. Laki, 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 laki. Pero no el Shakilaki, con R al tirapo. El pro me dijo RCL, rompe mi bro, dale fuego con to' y no le para el vecino. Que pa' culiquitaki fue que este loco vino. Préndeme la hooka que ya yo estoy en high. Si me mente a la mai, yo te miento tu pai. Hablándome de size y tu ere estás a ancha. Tu caseta es de negro y la descrita en Casa Blanca Con orangut son tanta dominican tanta Oite la hackers y ustedes están en la llanta Chaki La Kim La Kim La Kim Vamos pa'l circuito y vive la vida gratis No le pares Chaki La Kim Condes todo dile tu Charlie Rakky No le pares Chakilaki, Nobultaki La menorcita, Chakilaki Los que son puros, Nobultaki ¿Y qué es lo que? Eso es gratis Ese pantalocito es pa' culiquitaki Móntate en el carro que vamos a seguir un baqui Cuando nos den la dos nos metemos un cabañaki Llama pa' la amiga que llaman en mi perlaki Esta noche la rompemos aunque tenga el periodaki Plaki, 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 cuando venga Dale su patilla pa' que encima se me venga Cuando yo saque todo espero que no te sorprenda Vente, ciérrame el carro, va y se me roban la prenda Chakilaki, plaki, 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 plaki La Kim, Black Kim,حتukan Black Kim, Latinx 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 Chinkalo K La Furay, La Bananas Kikito Iván Protossil F1 El Control Condreara Candy Oooo Dile nano Con el Chakilaki ¿Qué fue? Nobultaki Vale tu tocedera Vivimos la vida gratis Ya hecho Trilaki 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 Rompe con todo manito Pri Dari 300 Full Basqueo Dari Laki La compañía La Fader Dímelo Viste Vamos activo Chakilaki Nobultaki Doble Quise pa' taloncitos Doble pa' culiquita aquí Los tigueres que son de uno El Cuco El con pinche Bumbo En la avenida Son de mentira Cuidado si te tira El Mundial, mi F1 Control Full Basqueo